Así, así, a moverse con sabor rico Móvete, móvete, móvete Al mejor estilo de American Zoom, Zoom, Zoom Nada más bonito que tenerte a mi lado Y eso tú lo sabes Ahora me siento feliz y dichoso Porque estoy junto a ti Hoy vuelvo a creer en el amor Cuando menos lo esperaba Tú eres mi nueva ilusión Por siempre, mil gracias Te quiero Gracias por darme tu cariño Gracias por darme tanto amor Soy Dios, es testigo detenido Porque él fue quien nos unió Así, así de rico Y como suena ese marco No me haces que tenerte a mi lado Y eso tú lo sabes Ahora me siento feliz y dichoso Porque estoy junto a ti Hoy vuelvo a creer en el amor Cuando menos lo esperaba Tú eres mi nueva ilusión Por siempre, por siempre, mil gracias Por siempre, mil gracias Solo Dios, es testigo detenido Porque fue quien nos unió Gracias por darme tanto amor Solo Dios, es testigo detenido Solo Dios, es testigo detenido Porque fue quien nos unió Porque fue quien nos unió Gracias por darme tu amor Te quiero Rico mamacita, muévete Gracias por ver el video